Se verifica una disminución en las atenciones por afecciones respiratorias durante las dos semanas consecutivas. En cuanto a ocupación de hospitalización, UCI mantiene estables con una baja tasa de ocupación. Por lo expuesto, a más de lo que explicó el doctor Francisco Pérez, desde la suscripción de la presente resolución se establece a El uso de mascarillas en espacios cerrados continuará siendo obligatorio para el caso de centros de salud, hospitales y establecimientos de salud, tanto para el personal que trabaja en estos como para pacientes y visitantes. El uso de mascarillas en espacios cerrados y abiertos será obligatorio para personas que presenten sintomatología respiratoria. C. Se recomienda utilizar mascarilla en lugares cerrados y en espacios abiertos en los que no se puede garantizar el distanciamiento físico. D. Se recomienda especialmente utilizar mascarilla en lugares cerrados tales como el transporte público, transporte aéreo, aulas de planteles educativos de todos los niveles y espacios laborales. Exhortar a todos los ecuatorianos a continuar el proceso de vacunación, completar el esquema con dos dosis y aplicarse las dosis de refuerzo tercera y cuarta dosis. D. Establecer un comité interinstitucional para desarrollar el programa de incentivo para la masificación de la vacunación, para completar el esquema dos dosis y la aplicación de los refuerzos tercera y cuarta dosis. D. Este comité estará integrado por el señor Vicepresidente de la República, Presidente del COE Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el CNSID, la ANT, el Registro Civil. Para efecto, cada institución deberá presentar un plan de incentivos para masificación de la vacunación en el siguiente sesión del COE Nacional, que va a ser semanal el próximo jueves. Disponer a la Secretaría General de Comunicación, elaborar una campaña comunicacional para la masificación de la vacunación.